Yo no sabía que era eso, que la habían abandonado ahí. Lo que era conservado como un trágico recuerdo para la familia Pinal, el accidente de Viridiana a la triste, hoy vuelve a cobrar vida otra vez. Un 24 de octubre de 1982, Viridiana organizó una fiesta en casa de su entonces novio, el actor Jaime Garza, junto a un grupo de colegas, según por lo que declaró Jaime. Viri se encontraba inquieta y unos minutos después tomó la repentina decisión de abandonar el lugar para llegar temprano a casa. Según los reportes de la época, la joven no llevaba puesto el cinturón de seguridad y un golpe en la sien fue lo que provocó su muerte. Al día siguiente se reportó en medios locales que una de las hijas de Silvia Pinal se había accidentado y horas después se confirmó que Viridiana no mostraba signos vitales. Jaime no contó más detalles, solo aquel momento en el que recibió la noticia de la partida de Viridiana. Es más, en un momento se le señaló como culpable, pero él aseguró que no tuvo nada que ver. Sin embargo, esta historia toma un giro inesperado empezándose a armar las piezas del rompecabezas, ya que según Alejandra Guzmán, Jaime no pudo aguantar el cargo de conciencia y contó los detalles de aquel terrible accidente a sus familiares más cercanos llegando a esta versión de los hechos a oídos de Luis Enrique. Que realmente Jaime había estado con ella cuando ella murió, que él se había salido del coche. Al parecer, ambos estaban en ese coche, se accidentaron y el que salió y regresó a la casa de sus papás fue Jaime, dejando a Viridiana abandonada en el barranco. Lo cierto es que Jaime Garza no pasó buena vida como muchos creen, ya que tras dos años de la muerte de Viridiana, intentó rehacer su vida con la actriz Luz María Jerez, pero no conectaron. Luego se le vio involucrado con Alma Delfina y finalmente tuvo dos matrimonios fallidos por su alcoholismo. En 2010 sufrió un derrame cerebral mientras trabajaba en la novela Niña de mi corazón, por el que tuvo que ser sometido a una operación de emergencia. No tuvo hijos y en 2017 sufrió un accidente de una moto en la que se le tuvo que amputar una de sus piernas por complicaciones de la diabetes. Entre problemas de salud y accidentes, el actor pasó sus últimos años luchando por conseguir trabajo y saldar sus deudas. El actor de Simplemente María siempre dijo que ninguno de sus problemas de salud lo detendrían ni lo harían pensar en la muerte. Por mucho que le costara afrontar la vida. Pues según sus palabras, solo con una buena actitud había logrado seguir adelante durante sus últimos años, hasta que finalmente falleció el 14 de mayo de 2021 en su casa de la Ciudad de México, a la edad de 67 años por la misma enfermedad que lo aquejaba. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo es la otra hermana de Anaí que no es Marichelo. ¿Cómo lo escuchas? La cantante compartió con su público la identidad de su hermana alojada en el anonimato. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.